Muy buenas a todos chicos y bienvenidos un día más al canal Estamos en un nuevo vídeo en el que os voy a traer el arquetipo Para mí, de los más divertidos que hay en el juego Porque hace de todo, hace unas animaciones Súper divertidas que las veréis ahora más tarde Este arquetipo me lo hice hace mucho Muchísimo tiempo, me lo hice hace muchísimo tiempo Y no lo he subido ni nada porque he estado subiendo de media Al base, ¿vale? Como ya, bueno, no estáis viendo Vídeos con el base porque he estado subiendo de media Cuando me quiero distraer un rato del base De estar subiendo la media, de estar jugando mi carrera Siempre con el mismo jugador, cuando quiero hacer Algo diferente, me pongo con este jugador Y me pongo en directo en Twitch Que por cierto, hablando de Twitch, os tengo que comentar una cosita Porque es que no me seguís todavía en Twitch Que os dejo el canal ahora mismo en la descripción Lo tenéis ahí en la descripción y además os voy a comentar Una cosita, os voy a enseñar una cosita que hace posible Que los directos sean como son, que la verdad es que hay Un ambiente brutal y que hay algo que es Que es increíble, que es esto Esto es lo que tengo yo delante, ¿vale? Mira, mi canal de Twitch lo tenéis por aquí, ¿vale? No sé si se verá, pero bueno, estoy viendo yo Hola, ¿qué tal? ¿Vale? Mi canal de Twitch, seguidme Twitch.tv barra SergiRam, lo tenéis ahí Y tengo ahí el programa, ¿vale? Entonces os quería Enseñar esto de aquí, ¿vale? Esto de aquí me lo Me lo dieron los chicos del gato, es el Stream Deck Esto es una maravilla, tenéis el enlace Para comprar esto, lo tenéis en primera línea De las descripciones, pasaros de verdad Por ese enlace, porque si os interesa el mundo del streaming Incluso no hace falta ni que hagáis streaming Sino para controlar ciertas cosas del ordenador También os sirve, esto es una maravilla, ¿vale? Yo ahora tengo puesto, esto va conectado sobre todo Al programa de las, de los directos Como estáis viendo aquí, ¿vale? Que es el programa del OBS Yo tengo aquí varias escenas, aquí tengo La de Play, ¿vale? Aquí tengo ahora mismo que estoy en Play Le doy a este botoncito de aquí Me voy a poner así, le doy al botón Y se pone la cámara entera, ¿vale? Y si quiero escuchar Greenlight, vosotros no lo escucharéis ahora Porque estoy, pues, obviamente grabando Mira ¿Vale? Se escucha el Gimme de Greenlight Yo le doy aquí Y muestro el Gimme de Greenlight Que esto no lo pone el juego, lo pongo yo, que me lo decís muchísimo ¿Vale? Entonces aquí tengo muchísimos más Para cambiar de perfil a PC, para mutear el Discord Empezar streaming, estar grabando Para mutear el micro, pasar las canciones Para abrir el OBS, el programita este Para abrir el Discord Para poner un tuit automáticamente Le doy aquí, pongo un tuit de que estoy en directo Y para las pantallas, esta de inicio Y esta del final, ¿vale? Ya lo estáis viendo Todo lo controlo a partir de aquí Así que en la descripción os lo dejo Los chicos del gato me lo mandaron Esto es una barbaridad Muchísimas gracias a los chicos del gato Un altamente recomendado Creo que es esencial para hacer streaming Si quieres hacer streaming a un nivel muy bueno Y esto hace que todos los streamings Con el jugador que os he dicho Que es este de aquí Con ese jugador Gracias a esto, todo es posible Muchísimas gracias Os dejo el link en la descripción Y ahora sí Y ahora sí que sí He cambiado la escena Me enfoco aquí Y digo que Vamos con el vídeo Vale chicos, pues aquí estamos ya en el juego Estamos aquí con mi jugador Con el jugador que os he dicho Que es el arquetipo de los más divertidos de este juego Y vosotros diréis ¿Qué arquetipo es de los más divertidos de este juego? Aparte del organizador puro y todo eso El penetrador, ¿vale? Un penetrador es un arquetipo súper divertido Este año han nerfeado un poquito los penetradores No van del todo bien Pero bueno, oye Algo hacen Y la verdad es que si lo sabe manejar Hace animaciones muy divertidas Muy interesantes Y creo que os puede Igual a muchos de vosotros Pues estáis cansados de vuestro arquetipo Pues este yo creo que os irá muy bien Estamos hablando de un alero Creador de tiros penetrador Creador de tiros de primera Penetrador de segunda Es un alero, ¿vale? Lo tengo 88 de media Estas son sus estadísticas A 88 de media Tiene bandeja en penetración 83 En estático 88 Mates Mate en penetración 81 Mate en contacto 66 Ahí le falla mucho Al no ser penetrador de primeras No tienes mate en contacto Entonces no tienes las animaciones De mate en contacto Tóchalo Tiro de media distancia 77 Está súper bien Es bastante consistente Y de triple 69 Con el boost Tienes 74 de triple Ahora mismo Y tengo que subirle todavía Dos rayitas más Así que llegará A unos 77 78 de triple Cuando tenga el triple al máximo Y esto es una barbaridad Este no llega a hacer speed boost Al máximo Pero sí que cuando tienes takeover y tal Si no me equivoco Puedes hacer speed boost Me parece Pero bueno Ya tiene un poco de manejo de balón Y el tema de insignias Tiene lanzabombas Tiros difíciles Especialista Mago de entrada Anotador incansable Y preciso de media distancia Como principales Estas dos Lanzabombas y anotador incansable Llegan a Hall of Fame El resto en oro Tiene rompetobios en plata Posterizador en plata Ladrón Esquivar bloqueos Esto Perro de presa y ladrón Lo tiene porque es alero Obviamente Finalizador implacable Recibe y tira Contraataca un solo hombre Anotador de tiros libres Esta la tienen todos Finalizador de globos Reflejos rápidos Y acróbata Bueno además Tiene rey de ganas de arrebote Alcance ilimitado Precisores de lejos Tripistas de la esquina Técnico de giros en el poste Defensor de cargas Hábil con el reverso Experto en picarolli Recuperador Tiene 800.432 insignias Esto tiene demasiadas Tema que os interesará muchísimo Las medidas de este jugador Aquí las tenéis Es un 6-8 Que exactamente en metros no lo sé Yo lo tengo en pies Cambiar el juego a inglés O las medidas a pies Las cambiáis las medidas a pies Y lo tenéis ahí ya 6-8 185 libras Y la envergadura por defecto ¿Vale? Ni más arriba Ni más abajo Por defecto Así que nada He estado jugando en directo con él He estado jugando con vosotros y tal Han salido algunas partidas Bastante chulas Y os las dejo en directo Me seguís en Twitch Ya lo sabéis Tenéis también el link Del stream deck De los chicos del gato Y nada Dicho eso Dentro Como papa o mama No sabes cuál cogerte Tu jugador a veces me da mierda Porque no sabe lo que te va a hacer Hostia Tengo un Encima es Naimazo Tío Naimazo Naimazo es jodido De atacarle Va a ser difícil esto Este partido va a ser chulo Ya te lo digo Protector del aro puro Me parece que está muy chetado Tío Muy chetado Tío Está súper chetado Más que ¿Te imaginas? Imagine Imagine lo que acabo de meter Qué falso Estaba punteado Tenía que haber saltado Pero igual le pinta la falta No Se me han metido Los dos por medio Extra pass Base 24 Base 11 O tiran estático 13 Soy yo el defensor Ahora de aquí O base 49 La base 49 También No voy a moverme Así está solo Muy buena la ayuda Muy buena la ayuda Adri Buenísima Verde Aquí sí que lo voy a poner Buenísima Buenísima la defensa Cuidado Te has venido muy arriba Y lo coge Ya es tuya Bien Buen tiro Buen tiro Bien Bien Nada tío Es que hay dos que están grandes Se ponen los dos ahí abajo Es Oh qué buena Se mete eso Qué enorme Son dos torres Quédate tú Quédate tú Bien Bien No creo Dios Qué piedra Nada el tablero Hostia Me ha querido hacer a mí La liup Y se la ha hecho a sí mismo Qué buena el tapón Buenísima Vámonos Estoy corriendo Era broma No tires No tires Bien Bien parado Muy bien parado Muy bien Eso es Así da gusto jugar Qué partido más bonito Mejor hacemos cambios Cuando yo Cuando tú te quedas en el bloque Adri Qué bien Qué bien Qué bien está defendiendo A Usuagi Increíble No Vamos No Pero cómo falla eso Cómo falla eso What the fuck Ay mi madre Qué póster Vale En la barra de tiro Hay como un Sí hombre Hay triple La green window Tienes que saber dónde está Para saber pues Más o menos Mira que triple Mira verde Qué Pues está claro El anulador desde el centro No tira Voy a ver Voy a medir a lo que ha hecho Antes Tío Tira Tira Te dejo tirar Pero tira Otra vez Amarillo Amarillo Cuidado Ojo En la cara Sigue muy bien Nada Subo yo si queréis Vamos 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 Si viste Tira Llegao Entra Sí Vale A partidas Lo que hace Yo me abro Estoy sentido Midi Un midi Igual que tira Cuidado el de verde Sí Sí Pero es eso Lo que voy a empezar Todo Es en serio Qué bien Qué bueno Y me la quitas O sea Nada más tocan La teleta Hostia Está solo el tirador El tirador Me tiró Ese Ese Para ahora ese Tío Me voy Estoy corriendo Ya Vamos Qué suerte Qué buena Míquel Vaya mano prodigiosa Te va a meter Un pincho Uy Dios Que se la ha llevado No Corre No Me ha metido el penetrador Joder Ahí con ese penetrador Que parece aquí Marcander Tiene el Stegen Vamos Vamos No te la has metido ¿Qué? Pero Pero Falta Falta Ola Tú pica Madre mía Yo hay cinco robos Yo hay cinco robos Vete Nunca vete Dame eso Con mi colega no Con mi colega no Y le sale Le ha salido Cómo se atreve Tira 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 Mételo Bien Bien Nada verde Nada verde seguro Llego 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 Hay que meter un triple ¿Eh? Sí No, no, no Ay Y se lo tiene en movimiento Sí, sí, sí Vamos No Abierto Sí, es tuyo Mételo Ay, mi madre Dame la Vamos Vamos No me lo creo Es que no lo pasa Ahora que hace Oh, rebota Oh, qué bueno Acabo ¿Qué está pasando en este partido, tío? Fuera, fuera Tengo rebote ¿Y me lo coge detrás? Sí, tío Buenas Ahí está Subo Vamos Pero, ¿qué hace? Bueno, vale Me sirve Vale, vale Ya está Estamos gucci Estamos gucci Miquel Miquel Miquel, por Dios Miquel, no te la jodas Estás jodido con fuego Uff No, 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 no Espérate No Ahora hay que meterlo Ahora hay que meter un triple Ahora hay que meter un triple Vamos ¿Qué puede? ¿Qué puede? Bueno, bueno Pues defender el triple Es un triple Si lo haces Deja lo chido Que en tal penetra No, ya está Ese Que no se haces al mundo Tengo miedo, tío De volver a hacer lo mismo El tirador El tirador es el problema No, no No, es el problema No me jodas Vale No 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 Ahí va Vamos No puede ser Que no tire Que no tire Que no tire el look down Alba, por Dios Con miedo Que la metan de dos Fuera Arbitro Ha piso fuera No 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 Vamos 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 No Si Que sofrimiento ¡Suscríbete!